100 exámenes PCR gratuitos y acceder a la clave única fueron los principales trámites que pudieron realizar a la comunidad de Calbuco, actividad que se desarrolló en la Plaza de Armas. La gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Ollarse, detalló que esta iniciativa es parte de las actividades que está desarrollando el programa Gobierno en Terreno en la provincia de Llanquihue para apoyar la estrategia de contención del COVID-19 que impulsa la Ceremi de Saludo en el territorio relacionado a testear, trazar y aislar. A partir de las 10.30 hasta las 14.00 horas estuvieron desplegados los funcionarios de la Municipalidad de Calbuco, Servicio de Salud, Reloncabí, Registro Civil y Chile Atiende. Tal como decía el director del Servicio de Salud, poder testear, rastrear, detectar tempranamente a aquellas personas asintomáticas es muy importante en esta batalla y esta estrategia que tenemos para ganarle al coronavirus. Por eso el Servicio de Salud tiene este móvil disponible para que la gente de manera voluntaria pueda realizarse. El PCR, este es un examen médico que no duele, molesta un poco pero es rápido y obviamente queremos hacer la invitación a que se atrevan a poder testearse porque esto es parte de la estrategia que tenemos para poder disminuir los riesgos de contagios de coronavirus. Y además señalar que es gratuito y por supuesto cualquier persona se lo puede hacer de manera voluntaria y se demoran máximo 48 horas en tener el resultado. Los llaman por teléfono y le informan directamente. Respecto al funcionamiento de la aduana sanitaria en Calbuco, la autoridad provincial destacó que esta medida busca controlar el ingreso de personas provenientes de otras comunas a través de un pasaporte sanitario. Recordando que quienes viven en Puerto Montt solo pueden salir de la provincia si realizan trabajos esenciales. La comuna de Calbuco ha tenido un aumento importante de contagios, lamentablemente estos contagios han llegado a la comuna de gente de otros lugares que ha venido contagiada y además ha perjudicado enormemente los sectores rurales. Por lo tanto hoy día y en eso agradezco el trabajo que está realizando el equipo de salud y al alcalde la disposición de poder testear y apoyar masivamente a los sectores rurales que son hoy día los que se ven más afectados con los distintos clústeres de contagio. Y bueno, ahora tenemos que fortalecer fuertemente también el sector urbano y también las empresas privadas. Como decía el doctor Tagle, vamos a levantar una estrategia de poder ir monitoreando a las empresas tratando de detectar asintomáticos dentro de los trabajadores. Hay que considerar que es muy importante que las empresas deben cumplir con sus protocolos de COVID-19 y lo más importante es dar seguridad a los trabajadores de que pueden trabajar en un ambiente seguro donde no van a contagiarse de COVID-19. El director del servicio de salud Reloncabí, Jorge Tagle, recordó que diariamente se aplican 2.000 exámenes PCR señalando que es un testeo inteligente a personas que son asintomáticas logrando identificar a tiempo para tomar las medidas sanitarias que corresponden. Bueno, nosotros desde el 6 de julio estamos en una estrategia muy agresiva de testeo haciendo lo que hemos denominado testeo inteligente que significa ir a hacer test de PCR en personas que son asintomáticas y que hemos identificado que son personas que podrían tener mayor posibilidad de estar contagiadas por el COVID-19 de tal manera de poder detectar el COVID-19 a tiempo y tomar las medidas sanitarias que corresponden. Hemos hecho hasta el momento más de 48.000 exámenes de PCR por esta estrategia y en donde hemos trabajado muy colaborativamente con los departamentos de salud municipal. En el caso que estamos acá en Calbuco, estamos hoy día acá porque también hemos apoyado desde el Servicio de Salud Reloncabí con la estrategia de PCR móvil, que es el que ustedes ven acá, en el cual invitamos a la población a tomarse un examen de PCR con tranquilidad, con confianza, es un examen rápido y que nos permite tener la claridad si tenemos COVID o no. Y en ese sentido sentirse con la tranquilidad de que detectado a tiempo se pueden tomar las medidas para poder evitar que se siga propagando el virus. En tanto, el alcalde Rubén Cárdenas agradeció esta coordinación con los diferentes organismos que les ayuda a descongestionar los servicios públicos de Calbuco para evitar las aglomeraciones. Todas las aglomeraciones públicas están más o menos colapsadas, especialmente el registro civil, entre otros. Y ustedes han agregado aquí la toma de 100 PCR, 100 exámenes, a gente que puede tener dudas. Qué bueno, qué bueno que estén acá. Esta coordinación que se dio con la gobernación es muy buena. Lo único malo es que es corto tiempo. Es poco tiempo. Ojalá estuvieran todos los días porque obviamente la gente necesita alguna respuesta. Nuestro registro civil está, no es cierto, con dos, tres cuadras todos los días. Entonces, mucha fila, mucha gente aglomerada. Y lo que queremos evitar, justamente, es evitar que la gente se reúna, se aglomere en un espacio chico de tiempo, poco de tiempo, espacio territorial. Entonces, el que ustedes vengan a llevar, no es cierto, como gobierno regional, qué bueno, qué bueno. Se le agradece, sinceramente, porque es nuestra gente la que es beneficiada. Aquí hay bastante gente que está, no es cierto, requiriendo información. Y eso es bueno, descongestionar un poco nuestros servicios públicos que tenemos aquí. Así que agradecido. En referencia a la aduana sanitaria, señaló que esta medida permite fiscalizar que personas que están con contagio hagan su cuarentena y no puedan ingresar a la comuna.